El misterio de aquellos que encuentran placer en hacer daño a los demás. Uff, ¿qué les pasa por la cabeza? Quizás un cóctel tóxico de inseguridad, frustración y una necesidad desesperada de llamar la atención. Estos especímenes tienen un vacío interno tan grande que intentan llenarlo eclipsando la luz de los demás. ¡Bravo por ellos! En el fondo, siento lástima por estas vidas carentes de sentido. ¿Qué les ocurrió en su infancia? ¿No fueron felices? ¿Pero sabéis qué? Mientras ellos se entretienen en alimentar sus propias sombras, nosotros seguimos brillando con nuestra autenticidad y bondad. Porque, aunque intenten empañar nuestra luz, nunca podrán apagarla. Así que, a pesar de sus intentos maliciosos, sigamos adelante con una sonrisa, recordando que nuestra felicidad y fortaleza son su peor pesadilla.